Informarle que en virtud de las opiniones mal intencionadas por ciertas personas, me he visto en la obligación ética y moral de presentar a Contraloría para que se haga un examen especial al proceso de donación de las tres motobombas que vinieron desde Estados Unidos a la ciudad de Loja exclusivamente para el servicio del cuerpo de bomberos. Tenemos toda una desinformación, una desinformación mediática que no es con fines de fiscalización. Más bien ellos desde el inicio de mi administración están identificados, han venido persiguiendo, han venido tratando de sembrar el caos y entonces en virtud de esto, para que haya un ente técnico y competente y no sea un funcionario que quiere sesgar este tipo de investigaciones, según ellos, sea el ente técnico quien determine si hubo aquí algún ilícito, alguna infracción o lo que se determine por parte de Contraloría. A mí me llevaba a mantener conversaciones con el cuerpo de bomberos de Chicago para que se nos dé una capacitación al personal. Y de allí el presidente de la fundación, que es miembro del cuerpo de bomberos de Chicago, me habló la posibilidad de poder extraer estas tres motobombas en calidad de donación y prácticamente así fue lo que se inició. Esto se firmó en el mes de octubre del año pasado y las motobombas estuvieron en marzo, pero por situaciones de la emergencia sanitaria no hubo como retirarlas. Entonces se las retiró después de un tiempo en donde prácticamente esto se hizo realidad y ahora están en el servicio 100% las tres motobombas.